Entonces, buenas tardes, un gusto para mí poder acompañarles en el desarrollo de este tema interesante para la vida del estudiante y del docente también, ya sea para el que utiliza el medio virtual para poder desarrollar sus clases y para quien está dedicada a la investigación. Entonces, yo quisiera explicar que el software que hoy vamos a estar tocando o vamos a ir conociendo ya va a servirnos una vez que nosotros sepamos hacer la búsqueda en internet. Entonces, la búsqueda en internet es muy importante saberla utilizar utilizando los operadores boleanos y también las palabras clave para poder hacer una búsqueda científica adecuada en los repositorios, digamos, que contienen la información científica. Pero ese es un tema aparte que podemos programar otra charla para hacerla, ¿verdad? En este caso solamente yo voy a estar mostrando cómo vamos a estar utilizando un gestor bibliográfico para que les pueda ayudar a ustedes a procesar esa información, ya sea para su trabajo de la facultad o para un trabajo de investigación o directamente para su vida de estudiante. Entonces, explicar un poco qué es el Sotero. El Sotero es un software gratuito de gestión de bibliografía. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para poder ir creando una biblioteca personal. En donde yo puedo ir guardando diferentes fuentes de información, sean estas, por ejemplo, pueden ser libros, pueden ser artículos científicos, pueden ser blogs institucionales también. Hay, por ejemplo, sitios del Ministerio de Salud que contienen datos estadísticos o de repente publicaciones periodísticas en las que podemos basarnos para dar mayor fuerza y mayor evidencia a la investigación que estamos realizando entonces para poder guardar toda esa información en un solo lugar. Las ventajas de este software obviamente son múltiples. Una de ellas es que se puede sincronizar con una misma cuenta personal desde varios dispositivos. Eso quiere decir que si yo tengo una cuenta personal, yo voy a poder tener acceso a la información que guardé en una notebook o en la computadora de la facultad o en una computadora en el extranjero, que se van a sincronizar por una cuenta personal. Así como pasa de repente con el Google Drive, ¿verdad? Que yo puedo abrir con mi teléfono, puedo abrir con una tablet, puedo abrir en una computadora. Entonces, de esa manera también funciona el Sotero. El Sotero, versión celular, es una versión que no es gratuita. La versión gratuita solamente permite mirar lo que nosotros guardamos en la computadora. O sea, sincroniza y yo puedo ver en mi celular lo que guardé en la computadora, pero no me permite hacer cambios. Esa sería una primera desventaja. Otra desventaja vendría a ser que tiene una cantidad limitada de espacio para guardar las fuentes. Eso quiere decir que si yo voy a dedicarle mucho tiempo y recursos a la búsqueda de literatura indexada y literatura científica, entonces voy a tener que comprar seguramente más espacio porque hasta 300 megas solamente es gratuito. Y una vez que se llena eso, entonces uno tiene que optar. O compra más espacio o borra las bibliotecas que creó para darle espacio a otras bibliotecas nuevas. En ese caso particular, como yo soy muy defensor del código abierto y de la gratuidad, mi estrategia siempre suele ser establecer una biblioteca con el grupo de alumnos con quien voy a trabajar. Hacemos la búsqueda, terminamos de redactar y al final lo que hacemos entonces es un informe final y a partir de ahí vuelvo a borrar todo para tener ese espacio nuevamente accesible. Eso es lo que yo hago particularmente para poder utilizar. ¿Para qué nos sirve el Sotero entonces? Aparte de guardar esta información, también nos sirve para poder trabajar en conjunto con un procesador de texto, que en este caso podría ser, por ejemplo, en el OpenOffice tiene el procesador de texto. En el caso de Microsoft Office también trabaja con el Word. de trabajar coordinadamente para poder hacer las citas. ¿Y qué son las citas? Las citas son aquellas referencias bibliográficas que yo tengo que hacer cuando estoy escribiendo un trabajo de investigación, cuando estoy haciendo redacción científica. Ustedes saben que en la redacción científica yo no puedo escribir absolutamente nada sin decir de dónde estoy sacando esa información. Y esa es una cultura que tenemos que imponer en nuestro país porque tenemos que superar la cultura del corta pega, porque es una muy mala cultura, una cultura que fomenta la mediocridad. Nosotros tenemos que saber de dónde sacamos esa información y también fomenta, me estoy refiriendo siempre a la cultura del corta pega, la falta de respeto hacia los derechos autorales del científico, de la persona que estuvo desarrollando ese material al cual nosotros llegamos. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica, es obligatorio que pongamos una cita, más adelante vamos a ver los tipos de citas, pero tenemos que poner una cita de dónde sacamos esa información, quién es el autor, de qué material, en qué año se hizo, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando es una cita directa, por ejemplo, y se va a utilizar la forma textual de escritura, entonces ahí se tiene que poner inclusive el capítulo y hay que poner el número de página de dónde se sacó. Entonces, dicho todo esto, lo que yo quisiera hacer es una demostración con una persona que no tiene ningún manejo previo de lo que es Sotero, creo que Rodrigo se llama, ahora si no me equivoco, así leí yo acá en el en el Zoom, pero no sé si es así o me equivoco. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer la instalación del Sotero desde cero. Vamos a crear la cuenta de usuario y vamos a ir avanzando en el uso para el guardado de diferentes tipos de fuentes. Vamos a practicar el guardado de un libro físico que tenemos acá en la mano. Y también vamos a practicar el guardado automático de fuentes que encontremos en internet. Las citas que podemos ir encontrando en internet, cómo podemos ir guardando. Y lo último sería hacer la demostración del funcionamiento con el Word. O sea, cómo vamos a ir redactando y cómo vamos a ir creando esas citas de forma automática. Eso un poco es la agenda del del trabajo que yo tengo para compartir con ustedes. Bueno, entonces, cómo vamos a empezar para trabajar con Sotero. Primero que nada tenemos que hacer la instalación. Hay dos instalaciones que tenemos que hacer antes de empezar a usar el Sotero. Vamos a ir mirando. La primera instalación vendría a ser el programa que vamos a usar en la computadora. Y la segunda instalación vendría a ser el ícono en la barra de navegación para que se pueda hacer el guardado automático de las fuentes cuando estamos navegando en internet. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada computadora que yo voy a utilizar voy a tener que hacer esta misma instalación. Y obviamente siempre voy a estar usando mi usuario y mi contraseña. Eso no va a cambiar. Y en todas las computadoras donde yo accese esto, entonces va a recuperarse la misma información. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el lugar de bajada es Sotero.org. Y vamos a ir entonces al botón rojo que dice Download. Y ahí tenemos las dos opciones. Vamos a bajar primero la opción que es el programa para funcionar con nuestra computadora. Que obviamente, si es que tenemos Windows, le vamos a dar directamente ahí. Pero si tenemos algún otro sistema operativo como una MAC, entonces tendríamos que bajar esa MAC OS. O si tenemos sistema operativo Linux, si es de 32 bits, tenemos ahí al lado. Y si es de 64 bits, también tenemos ahí al lado. Entonces, la mayoría generalmente suele utilizar el sistema operativo Windows. Entonces, eso es lo que hacemos. Vamos a esperar que baja ahí. Mientras baja eso, entonces vamos a instalar el conector ya también. Ahí donde dice instalar conector de Chrome. En este caso, si ustedes usan Firefox, también va a instalarle dentro de Firefox. Y en este caso, como Sergio usa el Chrome, entonces va a instalar ahí. Ya tiene instalado. Vos ya tenés instalado. Excelente. Vámonos más para atrás. Pero en este caso, el que no tiene instalado, le tendría que dar instalar. Ahí va a aparecerle la palabra instalar. En tu caso, vos ya tenés instalado. Y si te fijas, si querés señalar con tu mouse, mientras Sergio es el tercer ícono al lado de la estrellita arriba. Viste que tenés el primer ícono, sería de Skype. Al lado tenés un ícono, exacto, un ícono de Adobe. Y ese tercero. Ahí. Ese es el ícono de sotero que va a funcionar una vez que esté instalado el programa. Ahora ya se bajó el programa, entonces vamos a hacer la instalación del programa, haciendo correr el programa de instalación. No se cree que salga de esta cuenta. Bueno, no, no, no. No quiero que salgas ahí. Ya instalaste todo el sotero. Vamos a regresar entonces a la página inicial del sotero. Ahí puedes darle atrás. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, puedes darle uno más atrás. Vamos a crear una cuenta. Esa cuenta solamente puede ser creada a partir de aquí, de la página de inicio. No se puede crear en la aplicación que se baja en la computadora. Sí o sí hay que crear en esta página institucional, digamos, de sotero. ¿Ok? Entonces ahí vamos a irnos al login arriba para poder crear una cuenta. Y ahí entonces tenemos arriba la primera opción en azul. Dice registrar una cuenta gratuita. Es muy fácil. La primera cosa que uno tiene que hacer es elegir para su usuario si el usuario está disponible, va a aparecer en verde. Y si no está disponible, va a aparecer en rojo. Entonces, de por ahí hay gente que pone su mismo usuario de su correo electrónico para no olvidarse. O de repente pone nombres más complicados. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Y si ese nombre se encuentra disponible, va a aparecer en verde. En este caso, ahí está apareció en verde. Entonces, se pone el correo electrónico, se corrobora el correo electrónico y pueden poner cualquier tipo de contraseña. Y ahí se le especifica que no sos un bot. Y siguiente. O registrar. Ahora entonces se genera un correo electrónico que va a llegar a la bandeja de tu correo electrónico para que vos puedas activar la cuenta. Sí, está bien. Ahora ahí tenés en la bandeja de entrada, dice bienvenido a Sotero y vas a tener un link para activar la cuenta. Ese sería. Si no te da un link, puedes copiar directamente hasta ahí y pegar en un link. Entonces, ahí dice que ya se activó con éxito. A partir de acá, nosotros podemos, por el momento, dejar de usar el... Y irnos a utilizar el programa. Entonces, ahora lo que se va a hacer es poner el nombre de usuario dentro de preferencias y sincronizar usuario y abajo se pone la contraseña, que es lo que acabamos de crear en la cuenta de Sotero y le damos configurar sincronización. Adelante. En este caso, vamos hasta el fondo donde dice ok. Y ahí tenemos la flechita verde en el extremo derecho, superior derecho. Ahí, eso es para poder sincronizar. Al darle sincronizar a la cuenta, va a cargar los datos del usuario que cargamos. Evidentemente, esta computadora ya tenía otro usuario y estos son los datos del otro usuario. Pero ahora, va a cargar los datos del usuario que acabamos de crear y cuyos datos cargamos en la cuenta de Sotero. Y mientras hace eso, entonces, presentarles el... Digamos, la interfaz del programa. Ven que tenemos tres columnas. La primera columna, donde dice biblioteca, es donde nosotros vamos a ir creando las carpetas, bibliotecas y carpetas. En el medio vamos a tener una descripción, en la columna del medio. Voy a aprovechar, ya que esto tiene, como para ir mostrando nomás, tenemos una descripción de los distintos tipos de fuente que tenemos. Por ejemplo, el ícono azul se refiere a un libro. Todos los que tienen ese ícono azul están mostrando un libro. El otro ícono blanco está mostrando que es una revista académica. Si vos haces clic encima de uno de los íconos azules, vas a ver que en la columna de la derecha te aparece que el tipo de elemento es un libro. Con el título y generalmente un libro sí o sí tiene que tener el autor y el año. Entonces, en el caso que en internet, por ejemplo, no tenga uno de los datos, nosotros podemos completar a mano esos datos. Entonces, es muy importante que tengamos esos datos. Acá tenemos otro. Esto se habrá cargado mal porque es la Target, creo que es el... ¿Verdad? La Target es el... Sí. Está mal el apellido. Bueno, en este caso, este es un libro de anatomía y están todos sus autores. Entonces, ahí vemos que sí cumple con los requisitos mínimos del libro. Ahí tenemos la fecha de 2014. En este caso, también tenemos la edición, que es cuarta edición. Se imprimió en Buenos Aires por la editorial Infomédica Panamericana. Esos son los datos que estamos teniendo de este libro. Si haces clic encima de otro... De un ícono blanco del medio, entonces ahí vamos a ver que los datos van a cambiar. Entonces, en este caso, vemos que no dice libro, dice artículo revista académica. Ahí vemos el título y el autor también y vamos a ir viendo qué otros datos podemos ir sacando. Eso es para ir viendo cuáles son los datos más generales que vamos a estar trabajando. Después vamos a ir viendo cada una de las etiquetas a qué se va refiriendo. Entonces, vamos a cargar entonces el usuario y la contraseña de cero. Ahí hay que darle configurar con sincronización. Y ok. Y ahora, si querés, puedes darle un clic ahí sobre la flechita verde que es para actualizar. A la derecha, arriba. Y tiene que aparecer todo en blanco porque vos no guardaste todavía nada. Ahí está. Entonces, así es como se tiene que ver cuando está en blanco el sotero. Ahora ya recuperamos la cuenta de Sergio. Y acá entonces vamos a tener las bibliotecas que vamos a ir creando. Aquí vamos a tener la información de las fuentes que vamos a ir guardando. Y acá vamos a tener la información de cada fuente que vamos a elegir acá. Vamos a ver qué tipo de fuente es. Si es un libro, si es un artículo científico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la lógica de la biblioteca? La biblioteca es un conjunto, una colección de fuentes. Dentro de una biblioteca yo puedo crear, por ejemplo, una nueva colección que va a ser, por ejemplo, para un trabajo práctico de anatomía. Entonces, yo tengo acá, puedo crear para mí una carpeta donde voy a guardar solamente lo relacionado a mi trabajo de anatomía. Pero también puedo crear grupos para trabajar con mis compañeros. Esa creación de grupos solamente yo puedo hacerlo a través del sitio web de Sotero. Estamos acá. Entonces, ¿cómo yo creo un grupo? Acá yo estoy con la cuenta que Sergio creó. Voy a grupo. Y voy a crear un grupo. Acá donde dice crear un nuevo grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a crear un grupo. Voy a crear una biblioteca que va a poder tener varias personas conectadas. O sea, que todo lo que yo cargue en la biblioteca, mis compañeros van a poder ver. Y lo que mis compañeros carguen, yo voy a poder ver también. Como una especie de drive, pero de fuentes bibliográficas. Entonces, la misma cosa. Ahí vamos a poner el nombre del grupo. ¿Cómo es la sigla de la universidad? Unión. O-N-I-D-A. Unión. Y aquí abajo voy a poner qué tipo de grupo es. Puede ser un grupo público. Puede ser un grupo restringido. Entonces, ¿qué tipo de grupo es? Privado, público cerrado y público abierto. ¿Cuál es la diferencia? Privado. Nadie puede ver en internet el nombre del grupo. Público cerrado. La gente sí puede ver el nombre del grupo, pero no pueden incluirse de forma automática, a no ser que sean invitados por el administrador. Y público abierto quiere decir de que la gente puede autoincluirse directamente con el nombre del grupo. Entonces, lo que nosotros vamos a crear acá va a ser un público cerrado a quien solamente el administrador puede aceptar o invitar a las personas. ¿Quién puede leer la librería que vamos a agregar? Tenemos dos opciones. La primera es cualquier persona que se encuentre en internet. Y la segunda es solamente los miembros del grupo. Entonces, en este caso también vamos a poner solamente los miembros del grupo. ¿Quién puede editar las fuentes dentro de la biblioteca? Cualquier persona que forma parte del grupo o solo los administradores del grupo. En este caso vamos a poner solo los administradores. ¿Quién puede editar? La biblioteca, sí. ¿Quién puede editar los archivos que se guardaron? La misma cosa. Acá, por ejemplo, podemos poner solo los administradores del grupo o cualquier persona al grupo para que puedan, para que podemos poner ahí para que cualquier persona pueda guardar. Pero para hacer cambios en la biblioteca, solo los administradores. En ese caso, entonces, ahí guardamos. Guardar cambios. Y acá podemos ver que ya fue creado esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que esto fue creado? Y directamente porque venimos a nuestro sotero, acá tiene que aparecer el grupo. ¿Cómo hacemos para que aparezca acá el grupo entonces? Lo que hacemos es sincronizar. Entonces, acá apareció el grupo que yo creé. El grupo solamente yo puedo crear en la página de internet. No puedo crear en, aquí en la aplicación no puedo crear. Tiene que ser únicamente en la página de internet, al igual que la aplicación, perdón, al igual que la cuenta personal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Acabo de tener una serie de bibliotecas y dentro de la biblioteca yo puedo ir creando carpetas también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos agregando gente? Es muy fácil. Tengo que hacer invitaciones por correo electrónico, pero tenemos que tener en cuenta, en este caso yo voy a invitarme a mí, ¿verdad? Para que me llegue al correo. Y la persona a quien le vamos a invitar tiene que tener una cuenta de Sotero. Si no tiene una cuenta de Sotero, Sotero le invita a crear una cuenta. Entonces, en este caso, fíjense entonces, acá dice, invitación a miembros y esta invitación está pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en mi correo a aceptar esta invitación, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso ahora. Yo en mi correo voy a recibir una invitación en donde tengo que entrar a mi cuenta en la página web de Sotero con mi mismo usuario y contraseña. Y allí me aparece la invitación en donde tengo que seleccionar la opción de Join, que en inglés quiere decir unirse. Porque ahora me enviaron una invitación para ser parte del grupo. Otra opción que tengo es Ignore, que es para no hacerle caso o no dar trámite a la invitación. En este caso, ahora ya hice, yo ya acepté. Entonces, acá voy a darle un clic en actualizar a la página y van a ver que mi nombre que estaba como invitación pendiente, ahora tiene que estar dentro del nombre de los grupos. Ahí está. Entonces, hace rato estaba acá abajo, ahora está acá arriba. Entonces, el administrador, que en este caso es Sergio, que es el perfil Kona 4639706, él es el dueño del grupo. Se ve ahí, ¿verdad? A un nerd. Ese es el dueño del grupo. Y el dueño del grupo siempre va a poder cambiar el estatus de los miembros de su grupo. O sea, me puede, yo en este momento soy un miembro, pero él me puede volver administrador o me puede sacar del grupo. ¿Sí? Esas son las opciones que yo tengo entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando inicie mi sotero también voy a tener una biblioteca que se llame Medicina Unida porque me agregaron a esta biblioteca. Eso quiere decir. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir guardando? Ahora vamos a ir guardando los elementos. Vamos a hacer una práctica manual primero y después vamos a hacer una práctica de internet. Vamos a empezar. ¿Vos tenés algún libro de anatomía a mano o de algo de medicina por ahí? ¿Cerca? Sí, tengo. Bueno, entonces vamos a hacer el trabajo de la carga manual de una fuente que no encontramos en internet y que tenemos de forma física. Por ahí puede ser un libro muy importante y que yo necesito cargar de forma manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá arriba en el icono más donde dice nuevo elemento y vamos a seleccionar el tipo de elemento que vamos a cargar. Fíjense qué cantidad enorme de tipo de fuente de información que podemos cargar, ¿verdad? Podemos cargar artículos de enciclopedia, artículos periodísticos, de revista, revista académica, conferencias, correo electrónico, entradas de blog, entrevistas, grabación de video, ahí tenemos libro, ¿verdad? Acá se ve, ¿verdad? informe, manuscrito, mapa, puede ser una patente, puede ser el manuscrito, también quiero aclarar que en investigación el manuscrito es un material que se encuentra aún sin publicar. Por ejemplo, un artículo científico que está terminado pero que no fue publicado en una revista científica se llama manuscrito. No porque está hecho a mano, sino porque todavía no fue publicado. Entonces, en ese caso se usa esta opción. Y tenemos también ahí si tenemos secciones de libro o tesis porque eso también es bastante común que encontremos entre la literatura gris que es la literatura no indexada o que no se encuentra en ningún repositorio indexado de forma científica pero sí muchas veces las universidades ponen a disposición de las personas las investigaciones que hicieron sus alumnos. Aunque esto no esté indexado dentro de las páginas científicas igual es una literatura interesante y algunas veces nos puede servir como antecedente de la investigación que estamos haciendo. Entonces, también podemos guardar tesis. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar ahí, Sergio? ¿Qué opción? Entonces, automáticamente a la derecha ya tenemos los campos que vamos a llenar. es utópico pensar que vamos a poder llenar todos los campos porque son demasiado muchos campos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en el libro? Vamos a buscar todos los datos posibles que podamos sacar de este material. A nivel de bibliografía, un libro no puede dejar de tener tres elementos. Eso quiere decir que tiene que tener estos tres elementos y puede tener más pero no menos de estos tres elementos. Sí o sí tiene que tener el título, tiene que tener el autor y tiene que tener el año en el que se imprimió. Entonces, esos son los tres datos que vamos a tratar de encontrar sí o sí. De por ahí sí tenemos otros datos como de repente puede ser el número de series por ejemplo un grupo de libros hechos por volúmenes podemos poner ahí también el número de series y el número de volumen podemos poner la edición si es la primera edición, segunda edición, quinta edición eso también suele ser bastante común encontrar en el libro y también el lugar el lugar es el país en donde se editó generalmente eso también viene en la etapa en la contratapa del libro y la editorial vendría a ser la casa editora ¿verdad? También como información adicional donde dice número de páginas ahí debajo de la fecha que vos estás ahora cargando podemos poner la última página que está declarada en el libro y abajo si está en idioma español le escribimos ese ya va a aparecer también para completar de forma automática el español ahí está el ISBN es un registro como una especie de cédula de identidad del libro que algunos libros traen y algunos libros no traen el de abajo que dice URL esta URL de aquí vamos a cargar siempre y cuando esté disponible para su descarga en internet o sea esa es la dirección de descarga del libro si es que encontramos en internet esto vendría a ser más o menos lo mínimo que tendríamos que tener si estamos hablando de un libro entonces un libro y así yo puedo cargar también artículos científicos puedo cargar tesis de forma manual entonces recurriendo acá ¿verdad? nuevo elemento y ahí elijo qué tipo de elemento y automáticamente para la derecha me va a pedir qué tipo de información en la que yo necesito recabar ahora vamos a hacer esto de forma automática vamos a suponer que hicimos una búsqueda en internet como estaba explicando eso también ese es un tema aparte la búsqueda indexada pero vamos a suponer que nosotros hicimos una búsqueda en internet en este caso vamos a irnos a Google Académico es uno de los lugares donde más rápido vamos a encontrar los temas entonces generalmente cuando uno hace una búsqueda tiene que buscar por palabras clave entonces vamos a hacer una búsqueda por palabras clave sobre algún tema que vos quieras buscar Rodrigo no sé si querés poner ahí podés poner dos palabras que se relacionen una con la otra o más de dos palabras como para hacer esta búsqueda sobre un tema que te interese conocer yo creo que tenés que poner tuberculosis otra palabra clave puede ser miliar excelente y otra palabra más ahí tenés algunas palabras que podés usar por ejemplo tratamiento diagnóstico fisiopatología síntomas niños excelente entonces aquí vemos que tenés dos mil doscientos treinta resultados sí entonces acá lo que es importante es ir buscando cuál es la información más de estos dos mil cuál es la que voy a utilizar ahora entonces yo puedo utilizar en este caso en el buscador por ejemplo en vez de buscar en todo el título voy a poner solamente en el título del artículo no en todo el artículo entonces estas palabras si están en el título del artículo se van a referir exclusivamente a lo que es eso va a ser mucho menor la cantidad eso vamos a darle en otro en otra charla en este caso ya es bastante difícil entonces vamos a sacar esta fisiopatología y la vamos a dejar con tuberculosis miliarnus vamos a ver si con estas dos palabras yo creo que con eso sí va a haber hay ahora 167 resultados nomás ya ¿verdad? bastante menos entonces otro filtro que le puedo aplicar si yo quiero saber los últimos avances de esto acá hay un filtro de tiempo entonces yo puedo pedir que esto me habilite a partir del dos mil dieciséis en adelante y le doy nuevamente buscar y vamos a ver que este 167 se va a reducir muchísimo más ¿verdad? 27 resultados nomás bueno entonces a partir de acá cuando ya tengo una cantidad pequeña y esto yo creo que tiene que ser un tema de capacitación aparte cómo usar el buscador académico entonces vamos a vamos a ver la vamos a elegir el tipo de fuente en este caso acá tenemos esta una fuente vendría a ser entonces el título en verde tenemos acá los autores acá tenemos en este caso está una revista medicina interna de tenemos que ver de qué país es esto está en una revista y acá tenemos algunas informaciones sobre esa fuente entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? a partir de acá lo que vamos a hacer vamos a seleccionar yo voy a abrir acá en una tabla al costado en una pestaña al costado para no perder esta búsqueda y entonces acá yo tengo acceso a a esta a esta publicación como ustedes se dan cuenta esto todavía no es el pdf esto vendría a ser como una página web donde está cargada la información pero todavía no es el pdf aquí está el link para bajar el pdf completo ¿ven? pero ¿qué pasa? que en esta instancia el sotero ya puede guardar si yo pongo acá encima del del conector de sotero ahí me dice embed metadata que esto está embebido con metadatos ¿y qué son los metadatos? y justamente los metadatos son estos datos de aquí de la derecha que están relacionados con una fuente entonces cuando yo busco en internet algo que ya tiene metadatos va a pasar lo siguiente yo le voy a dar un clic ahí y me va a decir que está guardando en medicina unida porque medicina unida es lo que está seleccionado acá ¿ven? y acá ya me guarda de forma automática un artículo de revista académica y ya me guarda todos los datos que yo tuve que cargar a mano esto ya está guardado porque viene de un repositorio institucional indexado de forma científica ¿ven? entonces ¿qué pasa? cuando yo hago este guardado no necesito bajar el pdf directamente al hacer clic en el colector del del sotero ya tengo guardada toda la información voy a probar con otro artículo pero ahora voy a bajar el pdf y vamos vamos a ver cómo cómo recuperar desde un pdf tendría que hacer nuevamente el el artículo pero este solamente me van a dar si tengo usuario tengo que comprar ¿sí? me dice comprar el pdf en este caso no es no es una opción ¿verdad? porque estamos tratando de encontrar de forma gratuita pero igualmente si yo sé ya tengo acá el resumen y tengo los datos igual yo puedo guardar solamente que no voy a tener el pdf total puedo guardar acá si me voy a mi sotero voy a revisar y tiene que aparecer aquí debajo ahí está solamente que no voy a tener el el pdf en este otro anterior acá tengo el pdf porque era gratuito ¿ven? entonces yo puedo hacer doble clic sobre ese pdf y voy a tener acceso al documento total ahí tengo entonces el artículo de forma total para mi revisión entonces de esta manera yo lo que voy haciendo es ver cuáles son las opciones gratuitas que tengo y las que no son gratuitas igual puedo guardar solamente que no voy a tener acceso al sitio total ¿sí? perdón al al artículo total igual puedo ir viendo otras alternativas vamos a ver otro pdf acá acá nuevamente van a ver como esto que está acá dice guardar página web pero cuando yo entro esto tiene tiene que ir cambiando ahí dice ya es otro acceso a este sitio esto en este caso es vamos a ver si se puede bajar acá vamos a bajar el pdf en este caso este es el pdf yo puedo guardar este pdf voy a mostrar la otra forma de recuperar el dato también si yo puedo guardar este pdf voy a poner un poco en tu escritorio para que no se me pierda porque no no sé que tenés por tu compu voy a guardar ahí una vez que tengo este pdf descargado también vamos a suponer que tengo un compañero que me pasó un artículo en pdf entonces ese pdf yo puedo llevar a word automáticamente así si traigo a word a word digo azotero y descargo ahí el pdf entonces este pdf va a empezar a buscar en internet aquí va a empezar a buscar sus propios datos y si es que tiene datos acá le puedo extraer metadatos entonces ahí tenemos los datos de este pdf este es el pdf y estos son los metadatos que nosotros cargamos de forma manual hace rato pero ahora con con poner con ubicar el pdf aquí en esta zona del medio entonces esto se recuperó de forma automática si eso es lo que nosotros hicimos ahora entonces todo lo que yo vaya guardando va a ir guardándose de forma automática con los con los metadatos ya de forma automática y en este caso este link que tenemos acá es solamente una cita no es un artículo no es un libro pero igual yo voy a poder guardar fijémonos entonces que yo puedo hacer un clic ahí y esto va a ir cambiando ahí dice web página web vamos a ver cuál es la aquí no puedo guardar entonces voy a ver cómo guardar acá también en los resultados aquí en citar puedo ver cómo cómo yo puedo citar eso y ahí tengo de acuerdo a los varios estilos de cita acá tengo por ejemplo cómo tendría que citar este esta fuente según APA según ISO 690 y MLA entonces acá yo puedo utilizar en Node el formato del del Sotero y me pregunta si esto quiero guardar en Sotero y le voy a dar ok y puedo recuperar entonces esto también se guarda en Medicina Unida voy a entrar a Medicina Unida a ver si es cierto y ahí tengo tuberculosis anglionar y tuberculosis miliar en pacientes de H positivo abro la fuente y ahí encuentro que es solamente la cita no tiene el material sí entonces algunas veces vamos a poder entrar a buscar la cita en internet y algunas veces vamos a encontrar el texto completo ¿está? entonces en este caso depende mucho también de saber utilizar los términos de búsqueda hay muchas bibliotecas que se pueden utilizar para para buscar por ejemplo la colección Cielo es una colección de revistas en salud en donde puedo buscar el mismo tema la diferencia es que acá solamente se va a referir a temas salud ahí tenemos por ejemplo 91 artículos y tenemos los filtros de búsqueda por ejemplo de estos 91 resultados que tenemos ahí va diciendo cuántos son por países por ejemplo 31 pertenece a Brasil 15 a España 10 de Colombia o sea de qué país se hicieron estas publicaciones que son de salud este es un sitio muy muy importante para todo lo que estudiamos carreras de salud porque es un sitio donde se publican cosas de salud muy interesantes entonces acá podemos aplicar filtro por país después podemos aplicar filtro por nombre de revista aquí por nombre de revista y voy viendo cuántas publicaciones o de ese 91 cuánto corresponde a cada revista puedo también aplicar filtro por idioma tengo en español en portugués en inglés porque cielo es un sitio brasilero entonces tienen mucha literatura escrita en inglés y en portugués pero nosotros podemos filtrar solamente lo que es en español y también podemos hacer un filtro por año por ejemplo si yo quisiera de los últimos cinco años entonces tendría que hacer el 2017 para para arriba 2016 para arriba y ahí me va dando el resultado y acá por área temática ciencia de la salud humanidades medicina pediatría etcétera cada uno con la cantidad entonces yo lo que voy a hacer es ir filtrando ahora por ejemplo yo filtré los últimos cinco años entonces ese 91 se va a transformar en 14 nada más o sea mucho más fácil de manejar la cantidad lo que yo tengo que hacer es siempre tratar de ir encontrando la menor cantidad posible de resultados pero que vayan exactamente con la búsqueda que yo estoy realizando entonces la misma cosa acá que es lo que yo voy a hacer elijo la fuente aquí entonces por ejemplo desafío diagnóstico y terapéutico de la tuberculosis terapia intensiva voy a abrir acá en una nueva ventana voy a ir mirando como esto se va a ir transformando de web page pasó a embed metadata ¿verdad? ahí me dice sotero cielo cielo es el sitio ya entonces la misma cosa si yo voy a guardar voy a fijarme entonces puedo bajar el pdf primero y cargar el pdf en el sotero no hay problema pero con esto ya se guarda de forma automática entonces hago un click ahí ya me dice que está bajando en medicina unida que es la biblioteca que creé y me dice que está bajando el pdf completo el full ¿sí? entonces yo quiero saber desafío diagnóstico en terapia intensiva ¿verdad? de tuberculosis entonces entro nuevamente en mi sotero y ahí tengo el desafío diagnóstico y terapéutico de tuberculosis en terapia intensiva y de esta manera yo voy cargando entonces mi mi sotero otra 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 forma importante es por ejemplo cuando yo tengo una página institucional vamos a suponer el ministerio de salud porque yo tengo algunas cosas algunos datos importantes que yo tengo que guardar ahí entonces vamos a suponer vamos a buscar algunos datos estadísticos y vamos a ver cómo vamos a guardar eso en el sotero porque también eso es importante cada fuente hay que guardar de acuerdo al formato al que pertenece ¿por qué? porque en el momento de hacer una cita bibliográfica un libro se se refiere o sea se cita de una manera un artículo científico se cita de otra manera un blog institucional se se cita de otra manera entonces cada uno tiene que tener guardados sus datos para que sotero nos pueda generar después de forma automática esa esa cita eso va a ser después ahora estamos guardando información entonces vamos a suponer acá vamos a abrir por ejemplo el calendario de vacunas bien acá yo tengo un calendario de vacunas y yo voy a poner este calendario de vacunas en mi trabajo de investigación y yo tengo que guardar de donde yo bajé ¿verdad? entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a ir directamente a sotero y voy a guardar entonces vamos a ver que dentro de sotero tengo un nuevo ícono que no tenía hasta ahora entonces ya tengo tres íconos este ícono pertenece al libro ¿verdad? este ícono pertenece a artículos científicos y este ícono pertenece a una página web entonces página web ¿qué es lo que yo tengo que completar de página web? título programa ampliado de inmunizaciones yo eso entro a mirar a ver si es que está bien ahí acá está el título programa ampliado de inmunizaciones para Wi-Fi está voy a ir completando a mano lo que me falta autor en este caso entonces mi autor va a ser Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la fecha tengo que ver si hay que dar alguna fecha de publicación para poder poner ahí eso también es muy importante porque tenemos que decir de cuándo es la información que nosotros estamos facilitando si está a mano la información en este caso acá vemos que la fecha que tenemos a mano es 2019 entonces esa es la fecha que nosotros tenemos que poner acá si no tenemos meses ni día entonces directamente se pone el año en este caso también podemos completar el idioma en el que está hecho y entonces ahí tenemos completo la página web ¿sí? entonces podemos ver que podemos guardar artículos científicos con su original o sea con su PDF original artículos científicos sin el PDF en este caso ¿verdad? porque vimos que había que pagar en este caso guardamos la información de lo que tiene que ver con la página del artículo o sea toda la información del resumen de los autores etcétera metodología pero no podemos tener acceso a todo el a todo el material porque es de pago y en este caso de acá arriba directamente esto vendría a ser una cita esto solamente es una cita bibliográfica ¿sí? no no contiene ningún otro tipo de información más que la cita el nombre del de la fuente y los autores entonces dicho esto vamos a ver para qué es lo que nos sirve estas cosas voy a ver si es que bueno acá justamente lo que estamos haciendo es entrando desde otra computadora y Sergio está sincronizando los datos de lo que cargamos con anterioridad en la computadora anterior entonces tiene que empezar a cargarse aquí los los datos de lo que guardamos ¿verdad? que adentro de Medicina Unida ahí tenemos todo lo que guardamos que son nuestras fuentes de datos entonces para empezar a trabajar con el Word ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces acá nosotros tenemos un PDF que no tiene no tiene una categoría creada vamos a ver después cómo cómo vamos a intervenir eso tenemos libros tenemos dos libros luego tenemos acá un artículo científico y tenemos también un documento en este caso es un informe de la semana de las Américas de vacunación de las Américas de la OPS tiene otro tipo de ícono y también tenemos una página web en este caso del PAI del programa ampliado de inmunizaciones guardadas todos estos son los tipos de fuentes que estamos tratando o sea que guardamos y que ahora vamos a utilizar para hacer la cita primero que nada este PDF que está suelto acá yo tengo que saber qué es entonces yo puedo hacer un doble clic sobre el PDF para poder identificarle para que se abra y yo vea en este caso por qué no se guardó de forma automática porque en el sitio donde se bajó no tenía no tenía los metadatos ingresados entonces Sotero no pudo recuperar esos metadatos qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora vamos a entrar a mirar la información de esa fuente y vamos a cargar de forma manual eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora entonces al hacer doble clic sobre el PDF qué es lo que va a pasar se va a abrir el PDF para que podamos leerlo necesitamos leerlo para poder extraer los datos y cargarlo dentro de su tema ahí tenemos entonces vemos que es un libro sobre tratamiento de enfermedades infecciosas de las enfermedades infecciosas en este caso entonces lo que yo voy a hacer yo acá solamente abrí esto para mirar entonces puedo copiar el nombre voy nuevamente a mi Word a mi Sotero perdón lo que voy a hacer ahí entonces a partir de este PDF como acá en el PDF esto no está clasificado voy a darle un clic derecho y ahí le doy crear elemento contenedor le voy a dar entrada manual porque voy a cargar a mano entonces aquí en vez de documento voy a poner libro en lugar de título voy a pegar lo que acabo de copiar ahora del PDF voy a buscar entonces el autor autor en este caso es OPS OMS organización Panamericana de la Salud organización mundial de la salud bueno ¿qué más puedo ver de aquí? veo que es la del año 2018 2017 2018 voy a cargar entonces año 2018 séptima edición esos son todos datos que yo puedo ir cargando acá entonces decía fecha 2017 2018 edición decíamos que era la séptima edición vamos a mirar qué otro dato podemos ir sacando del del PDF Estados Unidos ¿verdad? ese vendría a ser entonces lugar esto también está en español puedo cargar que está en español y sigo buscando otros datos que puedo sacar aquí voy a agrandar un poquito más ahí tengo también el ISBN que es el número de identificador puedo copiar y cargar también voy a buscar acá ahí tengo ISBN copio la dirección web de la que se puede descargar la dirección en este caso es ya de Sotero podemos dejar nomás ahí porque no voy a poder recuperar desde ahí esto es la dirección de la computadora no es la dirección de internet bueno entonces con esto yo tengo actualizado mi base de datos de Sotero entonces lo que yo tengo que entrar a instalar los complementos que van a trabajar con los procesadores de texto como les decía en este caso vamos a instalar el que es de de Office el que trabaja con con Word pero también tenemos la versión en LibreOffice que es para el que trabaja con el programa que es similar entonces activamos los dos activamos el de Word para Windows y activamos el de LibreOffice también entonces ahí le tenemos que dar Restart para que vuelva se va a cerrar el programa y va a volver a activarse antes de abrir el Word esperamos entonces que vuelva a activarse el Sotero una vez que tenemos activo el Sotero entonces ahora podemos ir a buscar dentro de nuestro de nuestro Word en este caso el Word tendría que haber estado cerrado para que se conozca de forma automática vamos a ver vamos a cerrar y volver a abrir bien entonces una vez que cerramos y abrimos el Word automáticamente acá ya aparece la ventanita de Sotero bien entonces en este momento para que Word pueda trabajar con Sotero la única condición es que el Sotero tiene que estar abierto acá nosotros podemos trabajar sin internet sin ningún problema una vez que nosotros ya cargamos la base de datos que podemos hacerlo en internet como ustedes dieron cuenta podemos hacerlo de forma manual también pero una vez que nosotros ya tenemos cargado esto en la aplicación de la computadora yo ya no necesito internet yo me puedo desconectar el internet y puedo empezar a trabajar ya directamente con Sotero ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? voy a ir generando las citas para que después se pueda generar de forma automática la bibliografía entonces lo que yo voy a ir haciendo dentro de Sotero y para eso les quiero mostrar estas otras aplicaciones que tiene acá por ejemplo elijo una fuente y tengo acá la información de esa fuente ¿cómo era que le llamamos a esto? metadatos ¿sí? estos son los metadatos de esta fuente pero más para la derecha tengo la opción de trabajar con notas y etiquetas entonces ¿para qué nos sirven las notas? las notas me sirven para poder como dice su nombre generar una nota de texto relacionada a esta fuente que está acá entonces por ejemplo yo entro dentro de este libro y para entrar dentro de este libro doy doble clic ah este libro vos cargaste de forma manual ¿verdad? entonces no voy a poder acceder a él vamos en este donde dice determinantes ambientales y sociales este sí voy a poder entrar ahí está entonces este es un libro vamos a suponer yo leí el libro y voy a usar una parte del libro voy a usar para hacer una cita de un trabajo que estoy haciendo entonces voy a buscar un tema y acá habla de los de las metas de desarrollo del milenio ¿sí? entonces vamos a suponer que yo voy a hablar del tercer de la tercera meta y copio eso ¿sí? puedo copiar esto directamente acá entonces ahí lo que yo sí puedo hacer es ir a misotero notas creo una nota y pego eso que está ahí entonces esto es lo que me va a servir de base para que yo escriba acá mi pensamiento o sea yo voy a escribir un párrafo relacionado a esta a esto que tengo acá que dice que la tercera meta sería favorecer el acceso público a la información para toda persona que necesite habla de acceso a la información entonces el acceso público a la información es un tema que debe ser abordado por las agendas de los países en desarrollo por ejemplo entonces vamos a interpretar bien ¿qué es lo que acaba de pasar acá? yo acabo de copiar un párrafo que vendría a ser esto ¿verdad? que al interpretarlo entonces me llevó a escribir esto este es mi digamos mi elaboración en base en base a esta información que yo tengo acá entonces acá es donde hay que diferenciar muy bien los dos tipos de cita que nosotros utilizamos normalmente en investigación cuando nosotros vamos a usar la cita así tal cual está escrito acá y vamos a cortar y pegar y vamos a poner y eso tiene su requisito que hay que poner entre comillas porque es una cita textual una cita directa se va a citar de una manera pero cuando yo interpreto la fuente y escribo algo basada en esa fuente pero que es hecho por mí entonces esto es una cita indirecta ¿bien? entonces vamos a pasar esta cita que yo escribí acá esto ya queda grabado por el momento aquí en el sotero entonces yo voy a llevar a mi a mi word y yo escribía acá un pensamiento o escribí un escribí un párrafo pero este párrafo no fue sacado de mi cabeza y es ahí donde decíamos que la información tiene que ser mencionada de dónde fue sacada entonces por más que esto yo escribí con mi con mi elaboración mental yo tengo que poner de dónde yo saqué este párrafo entonces esto que yo acabo de hacer ahora aquí se llama una cita indirecta y tengo que hacer la cita en sotero ¿bien? entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahí? voy a ir a mi conector sotero voy a agregarle una cita ahí ya entonces le doy agregar una cita y me pregunta por primera y única vez en qué formato yo quiero esa cita porque hay varios tipos de formato ustedes pueden ver acá que hay muchos formatos entonces ustedes tienen que elegir ahí el tipo de formato que les está pidiendo su instituto o su facultad nosotros en salud cuando escribimos artículos científicos generalmente solemos usar el modelo Vancouver hay otros que usan MLA depende de eso pero ustedes tienen que elegir de acuerdo a lo que ustedes utilizan entonces seleccionan eso y le dan ok y a partir de ahí entonces pueden recuperar de dónde sacaron esto si se acuerdan más o menos el nombre de la de la fuente y si no se acuerdan del nombre de la fuente entonces pueden entrar aquí adentro donde dice vista clásica le dan un clic a la biblioteca y ahí pueden ver de forma total la biblioteca que tienen entonces ahí vamos a elegir en este caso era determinantes sociales aquí sí yo tengo que poner una página cuando la página es una cita directa si no es una cita directa en este caso estamos haciendo una cita indirecta no necesito poner eso y le doy ok entonces ahí puso una primera cita aparentemente este es un número uno dentro de un paréntesis pero si ustedes ponen el cursor encima van a ver que en realidad esto no es un texto esto es un campo qué quiere decir un campo un campo es una información que está codificada que cuando ustedes borran va a borrarse también de la base de datos y cuando ustedes agregan otro va a agregarse también vamos a seguir agregando citas para poder entender mejor vamos a ver a ver otro otro documento al cual podemos tener acceso total para poder acá tenemos otro que podemos abrir y mirar se supone que esto tiene que tener una unidad temática hablando siempre del mismo tema pero yo voy a ir haciendo las citas de acuerdo a lo que voy encontrando para poder hacer la práctica bien en este caso esto que tenemos acá es un artículo científico y también hay que entender que los artículos científicos tienen toda la información adelante no hace falta leer todo el artículo científico para sacar los datos por ejemplo generalmente los artículos científicos originales tienen aquí arriba lo que conocemos como título luego tenemos los autores la afiliación o sea dónde trabajan los autores y un poco más abajo tenemos el resumen y en el resumen tenemos la introducción los materiales los métodos que se utilizaron para poder hacer esa investigación y acá ya tenemos los resultados o sea que ustedes pueden directamente leer los resultados dentro del resumen para no tener que leer todo el material una pequeña trampita entre comillas que se hace porque acá nosotros ya podemos ver inclusive la conclusión por ejemplo que concluye este artículo científico esta investigación en la cual se basó este artículo científico que la mortalidad de pacientes con tuberculosis que requirieron cuidados críticos de terapia intensiva fue muy alta y ocurrió dentro de la primera semana de la terapia intensiva en el hospital en donde se hizo y en las diferentes series encontradas los pacientes presentan patologías asociadas graves predominadas en las formas pulmonares de tuberculosis vamos a copiar esto como para poder hacer otra vez una cita indirecta entonces copio esto me voy a Sotero es desafío diagnóstico entonces ahí abro una nota copio la nota y abajo puedo redactar entonces en los ensayos recuperados los pacientes los pacientes con TBC dentro de la unidad terapia intensiva requirieron de cuidados críticos debido a que presentaban patologías asociadas graves eso escribí yo pero basado en esto ¿verdad? bueno entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a copiar nuevamente lo que yo escribí voy a llevar al Word pego lo que yo escribí obvio acá no estoy pegando no estoy haciendo corta pega porque estoy pegando mi idea que escribí en la nota ¿verdad? y al final de la nota lo que voy a hacer entonces es agregar acá está desafío diagnóstico y le doy ok entonces tengo mi segunda cita ¿verdad? ahora vamos a ver vamos a traer una cita textual una cita directa vamos a mirar de qué otro material podemos sacar acá una cita directa tenemos uno que podemos abrir del todo también ahí tenemos nuevamente fíjense arriba el nombre abajo los autores y acá tenemos el resumen nuevamente no necesitamos leer todo el artículo ¿qué es lo que vamos a buscar? lo que vamos a buscar es la conclusión o los datos ¿verdad? en este caso yo puedo usar por ejemplo esto vamos a ver vamos a buscar una un dato que voy a usar de forma directa un dato que voy a usar un dato que voy a usar lo que va a usar la cita me va a buscar un dato que va a buscar un dato que voy a usar para ver la cita aquí por ejemplo la tuberculosis es una enfermedad con manifestación clínica muy versátil es conocida en el argot médico como la gran simuladora bueno, esa no es una conclusión, una endémica tuberculosis en pacientes con factores de riesgo vamos a buscar una conclusión que podamos copiar los factores de riesgo en la paciente vamos a suponer que vamos a usar aquí usamos esto que está acá copiamos y esto va a ser una cita textual entonces para la cita textual que dijimos que necesitábamos saber en qué página esto está vamos a mirar bien en qué página página 874 está aquí página 874 del material tuberculosis miliar en pacientes con aborto posterior a fertilización in vitro ok entonces comilla comilla dentro de la comilla lo que voy a poner eso es parte de decir que esto va a ser hay que mirar la regla porque cada uno tiene su forma de hacer su cita directa APA tiene su forma MLL tiene su forma entonces eso hay que ver yo ahora estoy haciendo un ejemplo y ahí lo que vamos a cargar ya directamente entonces hacemos igualito como estábamos haciendo en una paciente entonces acá y ahí tenemos que cargar el decíamos la página a mí ya se me olvidó la página y aquí vamos a encontrar la página página 867 creo no 8 74 muy bien 874 entonces eso es lo que vamos a cargar aquí donde dice página 874 porque es una cita directa solamente esa sería la la diferencia como para poder generar eso entonces nosotros podemos ir cargando haciendo todo esto y una vez que nosotros terminamos de redactar el texto para qué nos sirve el sotero para qué hicimos todo el trabajo que hicimos hasta ahora para hacer directamente esto ahora le damos agregar bibliografía y la bibliografía aparece de forma automática en el caso de Vancouver no es en orden alfabético es por orden de aparición o sea en orden el 1 primero el 2 segundo el 3 tercero si acá le agregásemos otra sería material 4 acá haría los comentarios sobre el material 4 acá sobre el material 5 para mostrarnos más acá voy a agregar más citas entonces ¿qué es lo lindo del sotero? que en la medida que nosotros vayamos agregando citas él le va a ir agregando automáticamente también a la bibliografía ¿sí? entonces esa sería la cita 4 y acá pondría la cita 5 ¿sí? entonces vamos a elegir otro aquí sería entonces cita 5 entonces en la medida que ustedes vayan agregando acá automáticamente su bibliografía va a crecer y ya va a estar en concordancia con el modelo que ustedes quieran este modelo que está acá se llama Vancouver como ustedes pueden ver esto no está acá ordenado por abecedario porque el modelo Vancouver no está ordenado por abecedario vamos a suponer que ustedes quieren por abecedario entonces hay que cambiar la forma de citar un modelo de cita por abecedario es APA por ejemplo ¿verdad? APA es lo que usamos en ciencias sociales entonces yo puedo poner APA y ahí vamos a ver cómo esto se reordena automáticamente fíjense cómo las citas de APA se hacen con apellido y año ya no es numerito ¿ven? y la bibliografía automáticamente pasó acá a ordenarse por orden alfabético entonces ¿dónde eso hacemos? acá en preferencia al documento cambiamos el formato de la cita automáticamente entonces no tenemos que andar rompiéndonos la cabeza entonces esto es muy útil para los casos en que algunas veces uno hace una investigación y de repente hizo en el modelo Vancouver pero postuló en una revista para escribir para que se le publique y en la revista le dice no pero sabes que nosotros acá usamos el modelo APA entonces para no tener que cargar todo a mano es bueno ya haber cargado todo en el gestor de documentos entonces de esa forma se genera de forma automática la bibliografía ¿sí? todo lo que nosotros hicimos hasta ahora es justamente para poder facilitar esa la recuperación de la información aquí en etiquetas también nosotros podemos ir cargando como dice su nombre etiquetas y le podemos poner etiquetas a cada uno de estos de estas fuentes entonces ¿qué va a pasar? por ejemplo yo puedo cargar una etiqueta que sea tratamiento y marco cada uno de estos que me habla de tratamiento otra etiqueta que sea de prevención y busco cuál es el que habla de prevención entonces en algún momento yo voy a buscar acá tratamiento ¿verdad? le doy clic y me va a saltar solamente los que hablan de tratamiento voy a hacer eso ahora por ejemplo este que está acá habla de diagnóstico entonces voy a ponerle una etiqueta que se llame diagnóstico y enter con eso él ya le pone la etiqueta este que está acá va a ser de tratamiento enter este que está acá también me habla de diagnóstico cuando yo hice una vez ya aparece acá como para completar de forma automática este que está acá es tratamiento ahí también al hacer un clic con la T ya me aparece tratamiento yo puedo escribir todo tratamiento también ahí sin problema estoy haciendo para ser más rápido esto que está acá sería clasificación este sería clasificación estoy hablando de una clasificación mental ustedes pueden hacerlo esto de acuerdo a cómo ustedes organizan la información en su cabeza en lo vesical esto yo podría ponerle como tratamiento y esto que está acá le pondría como tratamiento entonces cuál es la idea la idea es la siguiente cuando yo me siente redactar mi Word qué es lo que yo voy a hacer voy a buscar aquí acá están las etiquetas acá a la izquierda entonces voy a empezar hablando del diagnóstico entonces voy a hacer un clic sobre la etiqueta de diagnóstico y solamente me van a aparecer las fuentes que yo marqué que habla de diagnóstico una misma fuente puede tener varias etiquetas o sea que pueden poner ustedes diagnóstico y le pueden poner la etiqueta de tratamiento también entonces va a aparecer cuando aprieten diagnóstico y cuando aprieten tratamiento también terminaron de escribir diagnóstico entonces le dan clic encima diagnóstico desactivan la etiqueta y ahora vamos a trabajar sobre tratamiento hacemos un clic sobre tratamiento y me aparecen todas las que yo marqué como las útiles en tratamiento entonces se dan cuenta que el sotero no sólo me sirve para guardar la información el sotero no solamente me sirve para ayudarme con el Word para crear las citas sino también me sirve para organizar la información de una manera que yo pueda recuperar rápida y fácilmente esa información en el momento que esté haciendo la redacción entonces de acuerdo a que ustedes vayan hacer una buena búsqueda primero que nada hacer una buena búsqueda tener una buena cantidad de fuentes y por último entonces clasificar de acuerdo al tema posteriormente ya podemos sentarnos hacer la redacción ¿sí? entonces este es uno de los muchos gestores bibliográficos hay otro que se llama Mendeley es muy interesante también hay otro que creo que se llama EndNote y otros varios que son gratuitos todos tienen su pro y su contra y casi todos funcionan con el Word también el tema es que ustedes tienen que sentarse y practicar y compartir información ustedes vieron que se puede así como si fuese que ustedes hacen un grupo de WhatsApp pueden hacer un grupo de investigación con el que puedan compartir información entonces si ustedes habilitan para que otros miembros del grupo puedan cargar información por ejemplo cada uno de ustedes pueden conseguir cinco tipos de fuentes distintas y se hace una búsqueda bibliográfica mucho más efectiva más rápida en menor tiempo y después se pueden poner a redactar todos juntos un artículo entonces esto un poco es el digamos el tema a mí me gustaría que Sergio les haga llegar este video que ustedes puedan verlo que puedan practicarlo y que podamos reunirnos nuevamente con sus dudas o sea que hagamos un taller con ustedes conectados con sus soteros abiertos y que puedan plantear las dificultades y las dudas que están teniendo sobre el uso ya directamente obviamente no podemos hacer todo en una sola jornada porque vamos a estar cinco o seis horas seguramente para poder hacer todo eso entonces vamos a ir haciendo por parte hoy dimos las generalidades enseñamos cómo crear una cuenta cómo bajar la aplicación cómo instalarla cómo hacer cómo guardar las búsquedas que ya hicimos y cómo interactuar con el Word a partir de ahora entonces yo quedo a disposición de ustedes para tener una segunda jornada ya práctica con las preguntas que ustedes puedan tener ya sobre la práctica hecha en sus computadoras y en los temas que ustedes quieran buscar así que les agradezco muchísimo la oportunidad de apoyarles espero que podamos tener esa segunda ese segundo encuentro que ya no sea virtual que ya sea un encuentro presencial a distancia que ustedes puedan estar acá y que puedan hacer sus preguntas yo creo que vamos a poder congeniar eso con mayor facilidad ya que ahí va a ser mucho más dinámico y resolutivo todo lo que podamos compartir ya les vuelvo a reiterar mi compromiso y les agradezco mucho la invitación la invitación de la